Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Daniela. Para las que no me conocen, hoy les tengo una lista de regalos para ella. Como ven, estamos un poquito más navideñas, pero todavía estamos muy a tiempo de ver qué le compramos a nuestra mamá, a nuestra prima, a nuestra amiga. Tengo un poquito de todo y todas estas son cosas que me han funcionado durante el año y que creo que sería un muy buen regalo o que me encantaría que me lo regalaran a mí. Espero lo disfruten. Va a haber cosas de distintos precios para que todas puedan tener una idea y hay un rango un poquito más amplio para todas aquellas que me están viendo. Ya saben que les agradezco que me sigan en mi Instagram. Se los voy a poner otra vez por aquí. Me da mucho gusto saludarlas y saben que pongo historias de moda todas las mañanas, platicamos y estamos cambiando también un poquito el contenido. Espero les agrade y vamos a empezar. Sin ningún orden alguno, vamos a empezar con algún suéter navideño que creo que es un gran regalo. Para mí los suéteres que tienen algún efecto de brillo, algún glitter, algún hilo que tenga lurex, se me hacen excelentes regalos. Encontré estos en Zara. De hecho, aquí hay un truquito. Es de Zara Kids. En mi caso yo pido la talla más grande y les paso este consejito cuando ustedes son pequeñitas. Yo no soy pequeña, pero aún así me queda la talla grande. Pueden pedir en Zara Kids y de todas maneras les va a salir mucho más barato. Es un cardigan, es un suéter. El regalar un suéter con un tono navideño, que tenga brillos, que tenga algo, siempre es un gran regalo, que también tiene sus brillitos. También les voy a dejar un poquito la imagen para que vean cómo se ven. Son grandes regalos y también son algo que van a utilizar mucho. Muchas veces nos falta el toque formal y lo dan los suéteres. O sea que es un gran regalo. El otro día que estaba caminando por H&M encontré estos calcetines súper calientitos que se me hacen un gran detalle cuando no queremos invertir tanto en un regalo, pero sí que tenga la esencia navideña. Son súper calientes para esta temporada y es algo que en sí, en estos estampados nunca pasan de moda y los van a poder estar utilizando cada año. Se me hace algo diferente y también no es nada caro y vas a quedar súper bien. Se lo puedes dar a cualquier persona. Para las que me siguen desde hace mucho tiempo, antes mi canal se llamaba Perlas Tacones y Café y bueno, obviamente hacía alusión a que me encanta el café. Siempre les enseño el café de temporada navideña de Starbucks. Me encantan, es un regalo que siempre le hago yo a mi papá. Ojalá y no esté viendo el video, pero sí, sí, bueno. Ya sabe que siempre les regalo el de Navidad. Esta vez es Christmas Blend Vintage 2018. Granos de Sumatra. Me encanta porque es un café mucho más fuerte al que venden comúnmente. Tiene cuerpo, es súper fuerte como le gusta a mi papá y aparte tiene muchísimo aroma. Claro, ustedes lo pueden dar molido o lo pueden dar sin moler y eso también se me hace un lindo detalle navideño. Mi siguiente regalo también es de café. Lo abrí porque la verdad lo quería probar, pero es un pack de tres cafés solubles que se me hizo súper detalle de Taster's Choice. Lo encontré este en el súper. Uno es de Irish Cream Expresso, otro es licor de café y otro es chocolate con caramelo. Sí saben a lo que dicen. Bueno, alguno es una crema irlandesa, otro hace alusión a España y bueno, estamos viendo distintos sabores con un toque, un aroma dulcecito. Para aquellas que les gusta algo dulce, viene en un pack rectangular con los tres cafés y creo que también es un detalle que no es nada caro. Lo pueden encontrar en el súper y a mí me fascinó. Me encantaría que me regalaran algo. Y para aquellas que son amantes de los bolsos como yo, Teddy Blake se acercó a mí hace unos días y me regaló un código de descuento para ustedes, chicas. Para aquellas que se la estaban pensando, bueno, las que ya me conocen saben que tengo un gran amor por Teddy Blake. Me encantan sus bolsos porque son de calidad de diseñador, son premium, sus acabados son excelentes, tiene colores, estilos, tiene mucha variedad y también lo que me encanta es que tiene distintos tamaños en cada bolso y estoy muy contenta porque nos regalaron un descuento para aprovechar la Navidad. Cuando queremos hacer un gasto que la verdad es un poquito más caro, viene perfecto tener este descuento adicional al que ya está en la página porque ahorita tienen una rebaja por las fiestas. Si quieren aprovechar y darse una vuelta por la página, les voy a dejar tanto el código aquí de descuento como en la cajita de información para la que no sepa. ¿Dónde está la cajita de información? La vuelvo a poner por aquí porque me lo siguen preguntando. Ahí les voy a poner los enlaces de Teddy Blake, de su página y también les voy a poner los enlaces a otros de mis videos donde les muestro las bolsas que tengo. Así que, bueno, si se la estaban pensando, ahora es donde pueden hacer una compra online de Teddy Blake y por un muy muy buen precio. Otro gran regalo creo que es algo de joyería. Para mí la joyería es algo que representa un momento, representa a una persona, representa un recuerdo. En mis vueltitas por Swarovski me encontré este pack de aretes. Van a poder ver que hay cuatro aretes que se pueden combinar unos con otros. Unos labios, un labial y dos corazones con cruz. La verdad están preciosos porque pueden hacer combinaciones con esta tendencia de que se utiliza todo diferente, una cosa en una oreja y otra en la otra. Se ven preciosos. Es algo un poquito más moderno, es algo un poquito no tan clásico y que se va a estar utilizando muchísimo. La verdad les he sacado mucho provecho porque los puedo combinar todos. Se me hacen algo diferente por parte de Swarovski. Para aquellas que les gusta tanto como a mí, todo lo que es la manita de Fátima, el ojo de Dios, bueno, todo esto, encontré estos aretes que de hecho traigo uno puesto. Bueno, lo tengo combinado. También se me hace un gran regalo. Es un ojito. Y regalar también algo brillosito de Swarovski me fascina. Bueno, a mí me encanta. Y la verdad, estos ojitos me los han chuleado muchísimo y es algo también muy atemporal. Para aquellas que quieran dar algo de bisutería un poquito más económico, les tengo estos aretes. Son de Stradivarius, que la verdad se ven a más. Estos aretes tienen el aire del Animal Print, pero solo un detallito. Y es un gran regalo porque son muy vistosos. La persona que los reciba va a estar encantada porque, no sé si vieron mi video pasado, este tipo de aretes hace el outfit, les da personalidad y simplemente con unos buenos aretes te ves súper bien vestida. Y la verdad son un gran detalle y nada caros. Regalos funcionales es lo mío. Encontré el Occitán. Es un protector. Me encantó porque aparte de que huele delicioso, tiene varios usos. No deja aceitoso el cabello. Te lo pones y te da un lindo aroma. Te baja el frizz. Te protege cuando utilizamos secadoras o planchas. Y lo pueden utilizar en un cabello húmedo o en cabello seco. Gracias a sus cinco aceites te deja el cabello súper rico. Huele muy bien. Y es un gran producto. Se me hizo algo diferente para Occitán, que tanto se mete en cuidados de piel. Se me hizo, la verdad, muy muy bueno. Pruébenlo y creo que les va a agradar mucho. Para aquellas que adoran el maquillaje y quieren darle un regalo a la persona especial que tanto adora todos los productos de maquillaje. Bueno, de menos en México, Sephora se trajo It Cosmetics, que para mí es una de las líneas de excelencia. Productos dermatológicos. Bueno, hay una gran gama, pero lo que yo he visto en videos de lo que hace esta marca es impresionante. Cómo cuida la piel, cómo quita rojez, cómo quita manchas. Bueno, es increíble lo que hace. Les traigo este producto que para mí es el consentido. Es la CC Cream. Se dice CC Cream, pero la verdad es que es una base porque tiene una cobertura total, pero hay de distintos formatos. Existe la que es mate. En este caso les estoy enseñando la que ilumina, hace ver el rostro radiante y me encanta. Tiene SPF 50, cuida la piel de una manera increíble y también la podemos poner en capas. Es decir, se puede ver como muy natural o se puede ir viendo con una cobertura más amplia mientras más producto pongamos. Una gran opción de regalo cuando queremos dar algo de calidad y que realmente tenga un valor dermatológico. Se preocupa por la edad de las personas, porque se ve a uno bien. Pruébenla porque no se van a arrepentir. Es un gran, gran producto que yo estaba esperando que llegara a México. Ahí mismo en Sephora me encontré este estuche de Beca, que todas conocemos que Beca es famoso por sus iluminadores. Se me hizo excelente porque es chiquito el producto. Es un estuche para tener en el bolso. Aparte de que dura muchísimo, dura como ocho meses el producto. Es un iluminador. Está precioso, chiquito y viene con este que es líquido y lo podemos utilizar como dúo. Si queremos que quede más intenso, bueno, utilizamos el líquido y arriba le ponemos el que es en polvo. Si no, podemos utilizar cualquiera de los dos. Se me hace un gran regalo para aquellas que les gusta verse muy iluminadas, que si les gusta verse frescas o cuando le vamos a dar también un regalo a alguien muy joven para que se vea con tonos muy radiantes. Esto es algo obviamente que no a todo mundo le gusta estar iluminada, pero son grandes productos y se me hizo muy interesante este pack de líquido y polvo, aparte de que el precio es bastante bueno. Así que me gustó mucho. Aquellas que les gusta también el maquillaje conocerán la marca Kiko. Yo sé que Kiko, que es una marca italiana, no está todavía en México. Esto lo compré, la verdad, fuera de México, pero sí sé que está enviando producto por Amazon. Para aquellos que me ven en Europa, seguramente conocen este polvo. Es un polvo bronceador. Se me hace espectacular. Tiene un brillo muy lindo. El tono es precioso. El formato es grande. Les recordará el de Tom Ford. Bastante similar. Deja un acabado muy bonito, brillosito, pero como muy delicado, bronceado, muy natural. Para mí Kiko es una gran opción en regalos porque no es caro y lo que estamos dando sí es un producto de calidad. Así que chequenlo. Las que tengan oportunidad de conseguir este bronceador está estupendo. Ustedes me dirán quién no necesita un polvo matificador en su vida. Muchas veces no queremos estar brillosas y aquellas que odian todos estos iluminadores. El mejor polvo que yo les puedo recomendar es Laura Mercier. Muchas ya lo conocen. Sabrán que no es un polvo barato. Cuando se trata de lo que es bases de maquillajes y polvos, sí hay que meterle muy buena calidad y hay que ahorrarle. Podemos suprimir otras cosas como sombras, como labiales, pero lo que va directamente al cutis creo que sí es muy importante. Aparte de que cuida mucho la piel, lo que tiene es que te deja totalmente mate y no tiene flashback. Eso quiere decir que a la hora de sacar las fotos el rostro queda totalmente mate. Dura muchísimo tiempo y la verdad sí vale la pena invertir en uno de estos productos. Es un gran regalo. Yo sé que es costoso, pero vale la pena. En un rango un poquito más económico se encuentra esta barra que es de Sephora que dice Make No Mistake. Es una barra que es dos en uno. Es corrector y también es base. Se me hace excelente producto también porque no deja que se cuartee la parte de abajo de los ojos. Hay muchas mujeres que les cuesta mucho encontrar un producto que no les haga arrullitas y este, no por barato, es malo. Es excelente. Aparte de que lo podemos poner en todo el rostro y hay muchos colores. Aparte de que lo podemos tener en el bolso. Para mí todas estas cosas que son chiquitas, que son muy cómodas, valen la pena porque podemos utilizar las dos en una. Este es de Sephora, chicas. Seguramente por ahí tienen o algún pariente o alguna amiga que le gustan las cosas de casa, tan usables como unos buenos individuales. Me encantaron. Estos son de Liverpool, es de la línea House. Es un regalo que me dieron a mí y la verdad me gustaron mucho porque aparte de que vienen cuatro en cada paquete, van a poder ver que vienen en un paquete dos colores. Así que pueden decorar su mesa súper linda poniendo uno negro, uno blanco o van a poder utilizar todos los negros o todos los blancos. Siempre unos buenos individuales, no están de más y también las cosas de casa vienen muy bien porque mucha moda, mucha moda, pero a veces también queremos algo para la casa. Y claro, también para la que va a cocinar y quiere engalarles algo que sea hecho por uno, que también se me hace muy buen detalle, estos envases de Mason Jars pueden rellenarlos de muchísimas cosas. Pueden rellenarlos de galletas, pueden hacer una mezcla de galletas donde le cuelguen por ejemplo la etiqueta y por atrás la receta, ya sea agrega un huevo o una taza de agua y ya tienes la mezcla. Pueden agregar un chocolate caliente. La verdad los pueden llenar de mil cosas, simplemente de dulces navideños. Estoy adelantando algo en los regalos. Pueden encontrar estos, hay rojos, hay transparentes, pero claro, en colores navideños quedan muy muy lindos. Y si no, pueden buscar un envase similar. Espero que esta amplia guía de regalos les haya gustado, les haya dado ideas donde podemos conseguir distintas cosas o simplemente para que no se nos cierre el mundo. Les voy a dejar aquí abajo mi guía del año pasado para la que quiera ver qué regalé hace un año o cuáles fueron las ideas que di, también se las voy a poner. Muchas gracias como siempre en seguirme en Like to Know It, se los pongo aquí como siempre. Y bueno, nos vemos en mi próximo video. Pónganme en los comentarios qué es lo que les gustaría recibir o qué es lo que les gustaría dar. Muchísimas gracias por seguir conmigo y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.